Los comerciantes informales que han tomado la primera cuadra del Girón-Atahualpa en la intersección con la cuadra 20 de la Avenida España permanecen en el lugar ofreciendo prendas de vestir, entre otros artículos. Los ambulantes han tomado parte de la vereda y la pista y tienen a pocos metros, a la vuelta de la calle, a efectivos policiales y policías municipales que custodian el orden en la cuadra 20 de la Avenida España frente al centro comercial El Virrey. El Virrey, un ratito nada más nos molestan y nosotros somos los más afectados porque nos cierran todo, nos ponen multas y a los ambulantes un día lo corren, otro día se están. ¿Usted como vendedora formal está siendo afectada? Sí, somos afectados todos los formales porque varias veces me han ido a quitar los municipales mi mercadería, incluso se ha perdido, que lo sepan las autoridades, se ha perdido. A pocos días de las fiestas navideñas, el panorama en la zona aún no es caótico, pero como ya es tradición, la gente suele ir a comprar pocas horas antes de las fiestas, generando riesgos de desastres y accidentes. Está en manos de las autoridades y de los mismos ciudadanos y ciudadanas evitar tragedias. ¿Y con los comerciantes informales son mucho más blandos, considera usted? Bueno, eso no sé, la cosa que lo que veo, como usted está viendo, todo está, se la por acá no se puede ni pasar. ¿No se soluciona el problema? No se soluciona el problema, solamente es finta y aparte hay corrupción. ¿Qué le piden las autoridades? Que tengan más ética profesional y que tengan valores.